Almas verbales, agorafobia, 2015 Metamorfos, resucitan el trastorno eterno Nuevo espacio, nuevo tiempo con el mismo sol y occhio La misma son la jera y los mismos versos rotos Los sueños desvelados en la realidad de gozo Si mi terna sería cero, los oxígenos de los rojos Cada ritmo, cada libro, en equilibrio de sonido y convenido La misma del finito del hip hop, donde debito entre luditos Que sirven en dos platos, un manjar a los oídos Bienvenidos a la pulsión, preparados para la ocasión Oludos, silbidos, atuentecidos, ponernos sorprendidos Trastornos ácidos al ladito Y vos amanecidos, acentando en los caminos Nuestros ritmos, del mismo sonido maestral De maritos, desviados en el abrador y social En vida final, es el contenido normal Resulta en la lucha, no cambia la 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 Y se mantendrá Consciente, apriente de que te guste el hielo y vete De mente, que solo promete a muerte Y es que... The fight, el sable, trepí rompiendo el aire Con este track, las neuronas hacen baile La línea del que rengió, los barrotes de mi cárcel Cerré mis clavitud, cuatro tiempos en la mar Y me tomé el segundo aire, por la sed de seis parraces Y por infernimos haters, mucho menos por saquense Letras con texturas, para que la lembran Fatuce en el papel, el porro eterno de mensaje Puñizco a los placantes, como dos de no sin voz Exprimiendo el lenguaje Esos dos te dicen algo, sin el miedo de ser nadie ¿Qué? Sin el miedo de ser nadie Me tomé el segundo aire, por cierto, sin viento Cerca de Japón que crece en tu cerebro Sigo regalando el alma, mi cárcel y intenso En la búsqueda de hoy, traída del viejo verbo Me tomé el segundo aire, por cierto, sin viento Cerca de Japón que crece en tu cerebro Sigo regalando el alma, mi cárcel y intenso En la búsqueda de hoy, traída del viejo verbo Están buscando la manera de poder frenar La suera que rigue un miel sobre el mar Espiritualidad, capital, vulgar, cantar Riqueza, gas, local, bambán Pasar textos sin censurar El chico de que se trata en sanidad, rabiar El barrigo del muerto, en paz, la punta de un cartón Es el rap que contento Vuelto con razonamiento, experiencias, mérito Dejo muerto con el recuerdo de los primeros pasos con el ciervo Estamos sobrepasos, desgastando los dedos Armando los casos que son criterios La conquista de este misterio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es obedece Esta es médica simétrica, la ética es la réplica De nuestra estética, rima tétrica, esquerética Como huesos de su dieta La carne de mis versos, la cicada es en tu cena El Japón ha empezado en neuronas anoréxicas Que pueden mover el culo, no alimentan su cabeza Hormonas de movimiento, son industrias de pobreza Mueve el cuento, rompe el aire Y que inicie la odisea Almas verbales La ciencia de la consciencia Almas verbales Resucitante a sus fiestas Esto me echa el mundo aliento, cielo, cimiento La ciencia de Japón, que crece en tu cerebro Sigo dejando el alma, mi gato, mi intenso En la búsqueda de hoy, traída del viejo perro Mueve el segundo aliento, cielo, cimiento La ciencia de Japón, que crece en tu cerebro Sigo dejando el alma, mi gato, mi intenso En la búsqueda de hoy, traída del viejo perro Mueve el segundo aliento, cielo, cimiento Gracias por ver el video.